y bellezas de mi corazón ya estamos en la despedida de Julia y ahorita se las voy a pasar porque se ve divina vente Juli para que te pase vean nada más vean esa belleza radiante la alegría y miren por acá están las demás díganos hola chicas hola ¿dónde está la tía? muy bien y ya en un ratito les voy a pasar las actividades que seguro que va a estar súper divertido y vean el pastelito que bonito que bonito se ve este también y vean bien curiosas buenas noches y bellezas de mi vida ya van a comenzar con los jueguitos y ahorita vamos a ver si podemos pasar algo de los jueguitos de Julia los que no estén muy picantes nos vamos a ir pasando ya voy a preparar la cena ya se bañaron los niños ya se cambió les voy a enseñar un poquito que compré de despensa porque a mí me gusta ver este tipo de misión y compré este porque es el único navideño que creí yo que había y ahora resulta que es de moras está en su recámara bebé y compramos unas sábanas navideñas y compré este tapetito porque voy a hacer una decoración con este y tapetitos para los niños y ensueño y estos totopos que traen tortilla de la negrita y de la otra galletas mi caja estas que me gustan mucho pancito este pancito brioch pero vean como se ve porque mañana tal vez Carlos haga un a nosotros nos gustan mucho los croc madame y con este pancito va a quedar perfecto por dentro casi 25 galletitas no todos nos comemos pero a veces para cuando hay visitas es bueno miren estas que me gustan mucho que están bien baratas compré este trapito que tiene una textura pero tan bonita y té verde este té verde con menta se ve riquísimo y me traje algunas de estas porque híjole creo que no hay ningún refresco pensaba que no había ninguno que me gustara pero este toda la vida me ha gustado y me gustan los flotantes mayonesa rompope porque en estas temporadas no puede faltar rompope y quiero a mis hermanas y a mí nos daba mi papá y mi mamá gelatina de vainilla con rompope sopa compro de esta compro de esta compro de esta compro de esta uvas que estaban buenas quesito parmesano atún esta cremita que me gusta mucho también a que mamí Kenia le gusta mucho este tipo de cremita compré este pan esto que es para empanizar y que se ve bastante bueno y les voy a decir que estuvo bien barato no lo conocía miren viene en la latita vale ok hija y vean a ver lo voy a abrir ay no saben a lo que esto huele me costó 60 pesos es demasiado y no hombre huele amor ven huele esto nada si que es el pan para empanizar no como huele muy rico ay no bellezas huele delicioso muy sabroso y de una vez voy comprando duraznos piñas y todo esto para cuando ya llegue la cena porque nosotros hacemos una cena muy tradicional compré lecheras aunque a mí me gusta mucho la pronto un lapicito la leche que se aplastó puré de tomate carne harina aceite este que es de mateo que no sé dónde lo va a pegar pretzel que a mateo le encantan los pretzels toallitas masa para hot cakes a carlos le quedan bien bonitos pero a él le gusta esta de gameza tortilla esta esponcita que compré para bañarme que vamos a ver cómo sale papitas cacahuates sopa más té verde frijoles leche clamato que traigo antojo de clamato cacahuates ya estamos comprando para la botanita y para las cenitas de navidad o presenas que seguro que va a haber pasta y me traje el plátano verde mucho aguacate muchísimo que estaba 22 el kilo a un dólar de los que están en Estados Unidos estas frambuesas que estaban creo que a 20 pesos las frambuesas y vean qué bonitas traje mucha papa cilantro ay no hemos metido las cosas del refri crema pollos pollos esta bolsita ya se nos rompió pero no saben cuánto nos ayudó para todo lo frío pescado heladitos y una carne que traje que ahorita les voy a hacer a mis hijos unas brochetitas miren no me gusta darles carne para cena pero primero síguele con esto de acá arriba ¿no? para que se casó y miren les voy a hacer sus brochetitas a mis hijos para cenar no me gusta darles carne para cena pero hoy casi no comieron entonces les voy a hacer estas y miren ya nada más le puse ajito sal y pimienta ay que bonito este pónselo aquí les quedó bien padre es el puntito del gorrito ahí muy bien oficialmente ya vamos a decorar y así quedaron sus brochetitas de mis hijos con nopal quesito papa y carnita un pollo gafa de congelada sí mi amor por favor y miren así quedó su cenita de las crías ya está la cena ay que rico mami esta es la hora que tenemos que cenar con ellos si vas a tomar café con pan ahorita es cuando y miren belleza ya nos vamos a dormir ya cenaron mis crías yo me estoy tomando el tecito que les dije en la mañana que tiene laurel canela no es para todas las personas para las personas que tienen la presión baja pues no les va a caer bien siempre hay que ver que puede caer bien yo si la tomo en exceso la presión me baja y lo que empiezo a hacer es como algún cítrico o tomo agüita pero vamos a hacerlo responsables empiecen con media tacita y vean como cae a su cuerpo y no es una consulta médica esto ni hay que ver a cada persona como le puede caer ya son las 8 de la noche ya no voy a dormir a mis hijos porque no se vale y yo no descansamos bien y me voy a tomar este tecito sonaron muy rico les gustó muchísimo querían que les hicieran más pero no ya de por sí ayer fue una noche pesada no quiero cargarlo del estómago bueno bellezas que tengan una noche súper bendecida que disfruten a su familia abrázense díganse cosas bonitas y nunca se queden con ganas de decir te quiero o de hacer algo para la gente y para ustedes nunca es bueno quedarse con ganas de nada porque ya lo vimos que la vida cambia en un segundo y no hay que quedarnos con nada y belleza ya acosté a mis crías y estoy editando el video pero hice una pausa porque vale la pena ahorita que ya los iba a acostar estaba pero hice una pausa ahorita que los iba a acostar se están lavando los dientes y yo hija pero ya apúrense y Carlos estaba ahí en la entradita del baño viendo como se lavaban los dientes y le digo a Carlos fíjate como caemos en una incongruencia tan grande queremos hijos pacientes pero como padres somos impacientes o sea queremos hijos que sepan esperar pero no sabemos esperar como le puedo decir yo a mis hijos sé paciente espérate si yo todo el tiempo a lo mejor estoy a prisa o sea y me dice Carlos como aquel dicho que me dijiste los niños escuchan lo que ven qué razón tiene ese dicho los niños escuchan lo que ven no lo que les decimos entonces pues sí a veces cuando estoy haciendo las cosas caigo en cuenta y digo no de repente cuando Valentino Mateo me dicen mamá es que quiero esto hijo pero tienes que tener paciencia y yo no tengo de repente paciencia o sea creo yo que sí pero de repente me cacho en algunos aspectos y digo requiero ser más paciente en este aspecto y pues sí ellos van a aprender siempre de nuestro ejemplo no de lo que les decimos así que le digo a Carlos voy a optar por llevármelos a dormir un poco más temprano porque son niños y cuando se acuestan que queden agua que quieren platicar que quieren un cuento y si ya vamos con el tiempo medido no hija el cuento y no y no todo el tiempo y falta para ellos todo el tiempo y no es suficiente y para que no me pase esto que a veces ya Valentina por ejemplo anoche no durmió bien yo estoy con ese pendiente que no ha dormido y que requiere dormir entonces para la próxima me la llevo media hora antes porque ya sé lo que va a pasar debo de prevenirlo mamá que agua si aquí está el agua que vamos a platicar ok vamos a platicar 10 minutos que mi cuento ok 10 minutos de tu cuento y no no pasa esto de la impaciencia pero bueno se los quería compartir porque de repente son anécdotas que como mamás nos va nos va pasando y escuchar a otras mamás de repente nos ayuda ahora si ve hace demasiado frío demasiado vaya bravo está creo que en toda la ciudad también hablé con mi hermana y me dijo que allá en Houston está lloviendo y que hace mucho frío entonces es como a nivel mundial se siente me parece que en Puebla estaba hasta nevando así que voy a seguir editando y tomándome este tecito y su sombrero que no lo deja y su sombrero que no lo deja y ya se van estas hermosuras a la escuela la verdad miren que día hace mucho frío en la tarde pero ahorita los días están bien bonitos y mis bellezas ya me bañé este y voy a hacer voy a bajar rápido a ver si me da tiempo de no hemos podido por una otra cosa hacer cremas velas jabones todo esto pero ya ya hoy hoy la voy a hacer y hoy tengo una paciente ahorita voy a bajar a hacer de desayunar este ay me dio mucha comensión y ya porque mañana ya me voy a la ciudad y requiero estar como dejar varias cosillas listas bellezas ya voy a hacer el desayuno y creo que se me antojó un poquito el picante y miren la verdad es que quedó muy picosísimo no dígame 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 y bellezas nos tomamos un un poquito de coronado y ya mi sogra quiere seguir la fiesta con el rompope está ay que cosa tan rica este este rompope vamos a servir un poquito más nosotros lo comíamos lo tomábamos así con gelatina no lo ponían en la gelatinita ya me estoy arreglando bellezas porque voy a tener les digo que voy a tener paciente no me he cepillado ni el cabello es que aquí luego no se ve tanto el maquillaje pero de repente se me pasa el blush ya por fin ya me acabé de maquillar que creen que el gel en las cejas si funciona pero se tienen que poner bien poquito pero si 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 las aplaca si las aplaca las aplaca muy bien ahorita me estaba aplicando el aceite de romero con resino se acuerdan que lo hicimos en el otro canal que creen que si veo la diferencia en las pestañas con ese me estoy desmaquillando ahorita hay que tener mucho cuidado de que no entre en el ojo pero funciona muy bien y esta semana estoy aplicando el clavo con el anís para reafirmar bonito la piel bueno chicas este ya ya me voy a apurar voy a hacer hoy unas enfrijoladas y voy a hacer voy a coser el pollito voy a poner los frijoles y ya voy a preparar todo para atender a mi paciente y sigo insistiendo en el tema de a que cada quien entiende lo que quiere entender y este tema nunca se va a acabar nunca 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 me mandaron un mensajito que no se si pegárselos aquí o no voy a hacer tanta miren ahora lo que estoy haciendo es voy leyendo los mensajes cuando veo que es un mensaje lo borro ya ni ya ni lo acabo de leer porque no tiene caso estábamos hablando estábamos hablando yo con la psicóloga para poder este también apoyar a mi hermana y que caso tiene darle importancia a alguien que la verdad es que ni conozco o sea no no pues ya ya ni ni para dar explicación o sea ya veo lo borro pero también es mucho amarillismo y nada más para dejar ahí los comentarios y tampoco quiero que ninguna de las chicas que ve este video se contamine con con eso ni que les contesten ni nada ya no hay réplica en mi canal no hay no hay espacio para gente así entonces darles una explicación bueno y pasando a otro a otro tema porque este hay gente hay mucha gente que si quiere mucho a Kenia y me preguntaban linda pero con muchísimo cariño y respeto y hay mucha gente que quiere a Kenia y que tenía la duda y me mandó mensaje por facebook por messenger y me decían yo quiero mucho a Kenia nada más que te quería preguntar con toda la sin la intención porque no es tema ahorita pero bueno porque sacamos el tema hay gente que dice enfóquense en la sanación sí por supuesto pero porque se sacó el tema de la familia de Mark no por no porque sea tema el dinero sino porque alguien dijo que la familia de Mark había pagado todos los gastos del funeral con esto tampoco estoy diciendo que la familia de Mark tenga que pagar los gastos o sea no no es tema no es tema no es porque la familia de Mark tenga que pagar los gastos no solo era aclarando que alguien dijo que la familia de Mark pagó todos los gastos y yo dije es mentira no los pagó pero no con esto quiere decir la familia de Mark tenía que pagar los gastos no es eso pero hay gente que dice deja este tema por ya para tu hermana para que ella lo conteste no mi hermano ahorita no está en condiciones de estar contestando y no creo que tenga por qué estar contestando tanta tontería pero si yo puedo aclararlo siempre siempre lo voy a aclarar está la opción de que ustedes me vean y si las que crean que estoy lucrando no me vean ya lo había dicho en otro video no porque caen en una incongruencia piensan que estoy lucrando pero están aquí ustedes alentando esto este morbo no brinquen sus principios nunca brinquen los principios porque el morbo les gane si creen que yo estoy haciendo algo incorrecto no continúen con algo que ustedes consideran que está mal yo voy a aclarar siempre los rumores de mi hermana aunque no me corresponda lo voy a hacer porque mi hermana ahorita no tiene cabeza y se me hace una injusticia que le estén calumniando entonces por esa razón aclaro aclaro los motivos siempre que sea necesario miren que bonita queda la ceja y con el gel ya terminé bellezas vean el relajito que se queda pero bueno y por andarme haciendo pato no he cocinado me voy a apurar ahorita voy a hacer unas enfricoladitas deliciosas ahí lo voy a hacer y El frío tremendo Voy a hacer frijolitos peruanos Antes ponía solo Media bolsa Pero no, yo creo que ahorita los voy a poner Y voy a congelar la mitad Para no estar Ay Para no estar poniendo Tantas veces A la gente de aquí que hace frijoles No sé como le hacen Para que les queden tan ricos Porque ya me gustaría que a mi Me quedaran así de buenos Como les quedan ahí Es espectacular Ellas cocen los frijoles y no les ponen nada Y ya después pican cebolla Esto y los sazonan aparte Así, o sea Así no los machacan No como frijoles refritos, sino así de hoya Pero les quedan Muy, muy, muy buenos Ya puse a cocer mis frijolitos Ya voy a cortar el pollo Está haciendo un frío Pero de esos fríos Que ya se siente que está entrando el invierno Y ahorita la casa va a empezar a estar un poquito más calientita Porque puse a cocer mi pollo Y los frijoles Y ya saben que cuando se cocina A mí en tiempos de tanto frío Bueno, a mí siempre se me antoja hacer de comer A mí me gusta muchísimo hacer de comer Pero en esta época Se me hace más rico hacer de comer Porque como todo está calientito Siento que una casa que huele a comida Me gusta que mis hijos lleguen Y que tengan su comidita lista A mí me gusta mucho ser ama de casa Muchísimo Es una etapa que disfruto Me encanta Me encanta Me encanta poder estar en casa Y también trabajar me gusta Por eso regreso a trabajar Porque mi trabajo me encanta Ver a mis pacientes Platicar con ellos Pero He aprendido a disfrutar todo en mi vida Pero ser mamá Ser ama de casa Lo disfruto Demasiado Y les digo Yo hoy quería adornar Ya me iba a poner a adornar Y seguro que ahorita que vengan mis hijos Van a querer sacar todo Porque ya Ya les anda por ver el árbol Y la Navidad Ayer mi balecita Ha tenido como un poquito de pesadillas Y ayer se levantó Llore, llore, llore Pero así Con una desesperación Gritaba y le digo Vale, vale, despierta Y ella me abraza y me dice Mamá, soñé que perdíamos al chino Le digo No, hija No, no, no Es un sueño Nunca Luego despierta Despierta, despierta, mi amor Bueno, podía calmarse Estaba chile, chile Y me decía Es que soñé que perdíamos al chino Tan chiquitos, ¿no? Y ya Bien triste Que sientan esa Esa angustia Bueno, ya voy a esperar Ahorita que regresen Se fueron todos Nos quedamos a Lisita y yo Y Ya me iba a poner a hacer los jabones Ahorita Pero Estoy aquí Grabando Yo me voy a poner a hacerlos Y vean el frío Que está haciendo Lloviendo mucho Uy, no Pero el frío está helado O sea, es helado Helado, helado, helado Helado El frío está helado El frío está helado El frío está helado